de las vacaciones de la colonia de vacaciones y además porque han presentado y han tenido diversas reuniones con autoridades municipales y también con provinciales acerca de los protocolos para que comiencen a funcionar y con la posibilidad de que los chicos menores de 12 años tengan momentos de distracción y principalmente que puedan disfrutar de la colonia de vacaciones después de mucho tiempo encerrados en casa. Por eso le vamos a agradecer a David, uno de los profes, para que nos comente un poco cómo está la situación hoy acerca de las colonias de vacaciones y además también una movilización que van a estar haciendo mañana en el puente carretero. David, gracias por la espera, por estos minutos. ¿Qué nos podés comentar acerca de todo esto? Bueno, muchas gracias a usted, Adri, también por darnos espacio. Sí, mañana a las 11 horas vamos a estar movilizándonos en la placita que está en la bajada del puente. Todas las colonias de vacaciones de Santo Tomé, de Sauceviejo también, nos vamos a convocar ahí. El sábado pasado nos convocamos. La idea es tener la aprobación para trabajar este verano a los chicos menores de 12 años. Este año quedaron relegados de todo tipo de actividad. Se les sacó... Está bien, uno entiende la situación. Se sacó la escuela, los clubes, todo tipo de actividades. Y su saludo emocional es la que está en juego en este momento. O sea, nosotros tenemos para este proyecto, que vamos a pedir la aprobación, ya tenemos lo que hay de tanto Secretaría de Deportes, de Municipalidad. Lo que queremos ahora es que desde la parte de provincia nos den lo que hay para poder trabajar este verano. Así que bueno, básicamente es eso. Eso es lo que estamos pidiendo. Poder trabajar, justamente. Es unánime en cuanto a los profes, el sí dado también de los padres, porque han hecho un censo con los padres para ver si ellos obviamente querían enviar a sus hijos, a sus niños a la colonia de vacaciones. Sí, exactamente. Efectivamente hicimos encuestas, llamamos por teléfono, lo hizo también mi compañero, mi colega Pablo, del 100% de las familias que se han consultado, el 98% está de acuerdo y enviaría a los chicos a la colonia porque saben que el daño es difícil que han tenido los chicos en su casa. Encerrado prácticamente y relevado todo tipo de actividades. Pablo, los protocolos obviamente presentados, está todo dado para que sea aprobada justamente la colonia de vacaciones, algo que ayudaría muchísimo a los chicos. Sí, bueno, lo último que dijiste es lo principal que nosotros estamos luchando. Es por los chicos, los derechos del niño. Ninguna actividad se hizo para menores de 12 años. Nosotros vemos un poco de incoherencia en ese sentido porque sabemos que ellos lo necesitan y vamos por la parte emocional de los chicos. Ya sabemos y está comprobado que el encierro prolongado lo único que va a hacer con nuestros chicos es perjudicarlos emocional y mentalmente muchas horas de pantalla y muchas horas sin estar con los pares, con su parte y su actividad social con los chicos de su misma edad. Bueno, y estos protocolos los han presentado, como decían, a la Intendencia de San Luis Domés, también Secretaría de Deportes, en conjunto también representantes, los propios de educación física de la ciudad de Santa Fe, que están apoyando justamente estos protocolos. Sí, mira, es un poquito más amplio, ya hablamos con directores de Sunchales, de Rafaela, que también se van a manifestar este sábado a las 5 de la tarde, Santa Fe Capital, y todos los protocolos que nosotros presentamos, los presentamos y están aprobados por la parte municipal de Santo Tomé y de Santa Fe. Y la parte de Deportes también. Lo único que falta es la parte de la provincia, la parte de salud. Por favor, lo que pedimos nosotros es que piensen en los chicos. Se ha pensado en los adultos, me parece muy bien, se han abierto los gimnasios, pero necesitamos salvar también a lo que es la parte de los niños. Necesitamos que ellos estén bien. Son mucho, mucho, mucho tiempo de encierro y me parece que, obviamente, como docentes que somos nosotros, sabemos lo que significa eso, el daño que le estamos perjudicando a los chicos. El fin de semana hicieron también una recorrida en bicicletas por la avenida 7 de marzo. Mañana, ¿quiénes van a estar participando también en esta movilización en la junta de cartera? Sí, bueno, como dijo David, el sábado pasado hicimos una bicicleteada con los profes y familias de Santo Tomé. Bueno, y ahora este viernes, obviamente, que no hemos tenido respuesta, nos volvemos a manifestar. No es la idea manifestarnos para nada. Hemos hecho todos los pasos que correspondían, que era presentar notas, reuniones con toda la gente, que correspondía a la intendenta, al secretario de Deportes, pero bueno, nos obliga esto a manifestarnos mañana al lado del puente, con las familias, que nos han dicho que íbamos a tener el apoyo. Por ejemplo, transportistas, porque en realidad nosotros, más allá de los niños, somos una fuente de trabajo muy importante. Lo vamos a solucionar enormemente al Estado. Todo este tiempo, por ejemplo, los propios reemplazantes, que no han tenido ningún ingreso, están pidiendo, por favor, trabajar con el verano, con los protocolos y con la seguridad. Es algo... La situación de los clubes. Exactamente. La situación del club es que la parte social que hace un club es fundamental para los barrios, para la gente. Y es algo muy importante para eso, para dar una fuente de trabajo a la gente que no ha podido trabajar. Adri, ¿alguna consulta se ha quedado desde el estudio? Sí, les mando un saludo muy grande a los dos. Yo quiero saber lo de mañana, cómo va a ser el puente carretero, cómo va a ser la modalidad, sobre todo pensando en el tránsito, y en las personas que transitan todos los días, que son muchas ahí sobre el carretero. Sí, en principio, la protesta esta que nosotros estamos por realizar es en la placita al lado del puente carretero. Si bien la idea no es cortar el puente, que obviamente nosotros estudiamos para trabajar con los niños, hacer protestas, no cortarlo. Si la situación, obviamente, no tenemos una respuesta concreta, que ya venimos desde julio presentando todas estas cosas, tal vez hagamos, pero no lo creo, una disminución del tránsito, que la gente va a poder circular, pero un poquito más despacio. Pero no lo creo, no creo, esperemos no llegar a eso. ¿Y eso a qué hora va a ser? La hora, Pablo, por hoy. Es a las 11 de la mañana. Mañana, viernes. Bien, bien, del lado del tránsito que va hacia Santa Fe, que viene a nuestra ciudad, ¿no? Van a estar en la placita del frente, donde están las letras, ¿no? Dice Santo Tomé, de ese lado van a estar. Sí, sí, al lado de donde están las letras, que dice Santo Tomé. Bárbaro. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes y gracias por escucharnos. Y no nos olvidemos que, si puedo decir algo muy chiquitito, la fuente de trabajo que es no solamente para los profes reemplazantes, reemplazantes, los transportistas, maestras jardineras y, sobre todo, la salud de los chicos, que es lo que más nos importa a nosotros. Sí, David, ¿querías agregar algo? Sí, que no se malinterprete esta manifestación que estamos haciendo. Lo que nosotros planteamos es ser una parte de la solución para lo que se viene este verano con las altas temperaturas. Si no vamos a tener chicos congregados por todas las plazas, todas las playas, todos los lugares públicos, sin control alguno, porque lo van a hacer, ya lo vemos a esta altura, no hace los calores que hacen enero o febrero, nosotros lo que ofrecemos es un espacio controlado, con protocolos, con un seguimiento de los chicos que van a estar dentro de la colonia, para que la familia también se sienta mucho más tranquila, que somos profesionales que estamos trabajando con los chicos. Así que eso, más que nada, queremos trabajar en conjunto con el gobierno. No estamos ni en contra ni nada por decirlo. Solamente proponernos como una parte de la solución a eso de lo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. A vosotros, chicos. Bueno, Adri, la palabra ahí de David y de Pablo, los profes de Educación Física, que bueno, mañana se van a estar manifestando y hacíamos el adelanto, ¿no? Pidiendo por la aprobación de los protocolos, que quizás fueron presentados desde hace un tiempo, tanto a la municipalidad como a provincia, para que en el próximo verano, que no estamos muy lejos, los niños menores de 12 años puedan asistir a las colonias de vacaciones. Juli, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Julián Brochero, desde el móvil de la radio, cuando ya faltan seis minutos para llegar a las siete de la tarde. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre. En Tecnoparfil, tenemos todos los productos para la construcción, cielorrasos de PVC, pisos flotantes, lacas anti-humedad, aislantes y todos los revestimientos que necesitas para renovar tu ambiente. Aprovechar nuestras promos hasta 12 cuotas sin interés.